Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir Que la realidad no pa' que tu fe en mí Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal Que destruyo todo pero aún no es el final Verás al sol nuevamente brillar Porque cuando perdís por mí El cielo deja de ser gris Todo lo que yo contesta ¡Muy buenas noches! Arrancamos nuestro primer programa de la octava temporada Después de 5 años estamos con todo acá por la pantalla de la RCC Nuestro conductor Emilio Buérez Gans ¡Muy buenas noches! ¡Qué gusto estar con usted de vuelta! Después de 4 años retomamos con la octava temporada de la nueva etapa de Sálvese Quien Quiera Estamos de vuelta con usted a través de la pantalla de la RCC Canal 29 de Tivo O nos pueden mirar también por Facebook Live de cualquier parte del mundo Sálvese Quien Quiera Buscarnos en nuestro mundo Sálvese Quien Quiera Y nos vas a encontrar ahí para poder compartir con muchas personas Estamos felices, agradecidos a Dios realmente De que haya vuelto un programa que marcó la vida de muchos De mucha gente que en su adolescencia y juventud nos veía Hace 10 años exactamente empezábamos en la octava de la Red Guaraní Y hoy estamos acá en la RCC Muy contentos y agradecidos Con un nuevo equipo, mucho más numeroso Jóvenes, gente linda Queremos bendecir tu familia Queremos edificar tu familia Queremos que crezcas Queremos que conozcas realmente los principios y valores eternos A través de este programa Y lo hacemos de manera divertida y comprometida Yo ahora quiero saludar a los nuevos miembros del equipo ¿Se acuerdan de Cafi? ¿Se acuerdan de Francisco Nuña? Que le enviamos saludos, estaban viéndonos en su casa Hoy tenemos un nuevo equipo Y quiero presentarles La primera es acá, Aramí, ¿cómo está Aramí? Buenas noches, Emilio Buenas noches a la audiencia Estamos contentísimos de regresar, ¿verdad? Una nueva oportunidad Soy Aramí Rodríguez Tengo 26 años Estudio Ingeniería Química En la Universidad Nacional de Asunción Y bueno, queremos disfrutar con todos ustedes Muy bien, gracias ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo está? Mucho gusto Buenas noches, Emilio Buenas noches a la audiencia Un placer formar parte de esta octava temporada De Sálvese Quien Quiera Mi nombre es Víctor Cáceres Tengo 29 años Soy soltero Soy estudiante de análisis de sistemas Y bueno, feliz de estar acá Que la gente lo envíe también mensajes A través del WhatsApp ¿Tenemos mensajes de WhatsApp? El número al que pueden enviar es 0983-777-717 O sea, muy fácil 777-717 0983, ¿verdad? 8-3 Bueno, tenemos mobileros Tenemos gente que nos van a ayudar A hacer cámaras escondidas Espectacular Así que le voy a empezar a saludar A ver nuestra voz en off ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la teleaudiencia? Me llamo Guillermo Jogado Tengo 22 años Según mi cédula Según mi cédula, 22 años Yo me encargo la parte de la voz en off Y un saludo especial para mi mamá Que me está viendo Y para una chica que me gusta mucho ¡Vamos! Fertun Fertun, es nuestro dibujante Él va a dibujar en vivo a alguien Y después al final nos va a mostrar Y pronto vos puedes enviar tu foto por WhatsApp Y vamos a dibujarte Y si salís premiado, te lo llevas ¿Qué tal, Fertun? ¿Cómo estás, Emilio? Es un placer poder estar acá Yo soy Fertun Se escribe Fer Y todo como Cartoon, ¿verdad? Mi nombre es Fernando Lovera Y voy a estar haciendo las caricaturas A los invitados, a los personajes Te puedo hacer una voz también Así que tenés que participar Enviando tu fotito O sea, que Al mensaje que nos dijo ahora a mí Bueno, gracias porque el programa Se trata de otro tema No hay voz, Fertun Perdón Perdón Increíble Y así que paso el micrófono a mi compañera Que está al lado Hola, soy Sandra Pereira Acabé de terminar la carrera de periodismo Y estoy feliz por estar en este programa Así que no se pueden perder Siganos cada minuto Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de marketing Estoy terminando la carrera Y tengo 22 años Un aplauso grande para toda la ciudad de Asunción Muy bien Salud Asunción Muy buenas noches a todas las personas Que nos están viendo en las pantallas Mi nombre es María Fernanda Perelló Más conocida como MAFE Tengo 21 años Soy bailarina profesional Este año termino la carrera de periodismo Y bueno, estoy feliz de estar acá Y un gusto Salud a Sajonia MAFE Salud a Sajonia Muy bien, muy bien MAFE Buenas noches Mi nombre es Emi Coronel Tengo 26 años Y yo estoy representando A la parte del interior del país Soy Dayo Las Misiones Así que todas las emisiones Y todas las del interior Estamos acá presentes ¡Aguante la campaña! También vamos a tener banda en vivo Las veces que no tengamos Alguna banda invitada Van a estar ellos Gracias por estar con nosotros Un Dream Team realmente Joel Rojas Sammy Fleita Abel Quiñones Y nuestro querido Erick ¿Qué tal Erick? ¿Cómo estás? ¡Grande! Un aplauso Gracias por estar Bueno, tenemos sorteo Hoy vamos a sortear libros Listo Así mismo tenemos Cuatro libros para sortear Emilio Sorpresa para la gente Dice Impulso Impulsa su liderazgo Del escritor John Muswell Actitud de vuelo De Zig Ziglar Hasta el final Del autor Adolfo Agüeroz Gai Y Agua Gotas de agua viva De Vivian Carnieta Muy bien Miren lo que es Nuestras remeras también Que vamos a ir dando ¿Verdad? Miren lo que es De Sálvese quien quiera Y Guille tiene también Uno puede mostrarnos Guille Si vení acá Mostrarnos Es la percha también ¿Verdad? Pero la calidad Miren lo que es Bueno, así que Esto van a estar Vamos a regalar Pero también van a estar En venta en la librería Más que vencedores Bueno Ahora nos vamos a un corte Y volvemos enseguida Con el tema En Generación de Juegos ¡Bravo! 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 Porque cuando pedís por mí Mi cielo deja de ser gris Todo lo que oculto está Lo encontrarás Todo lo que os escondí Ya está disponible La app de Más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos, prédicas Y mucho más Descarga La app de forma gratuita Más que vencedores Disponible en Google Play Y App Store ¡Estamos de vuelta! ¡Ya no sé quién quiera! ¡Grande video! Yo depende de tú Depende de mí Que me hacen de Dios A Jesús Vestido por Facebook Live Ahora mismo Más de 90 Ya compartido así En 9 minutos 160 180 personas Ya viéndonos Por Facebook Live Red Perdón Sálvese quien quiera En nuestros muros Bueno Adami ¿Quién te puso tan linda? Vení por acá Mostrarnos ¿Quién te viste hoy? Estoy vestida por Faith Tienda Store Lo pueden encontrar En Dr. Hassler 4620 Casi legión civil extranjera Y tengo un jeans Y un blazercito Con manga comida Y una vasiquita blanda Muy bien Está muy elegante Muy linda Gracias Bueno ¿Qué temas Podíamos tocar hoy? Y el mejor tema Podemos tocar Es inspirarte A ser de influencia Generación de influencia Creemos que el mundo De hoy en día Necesita parámetros Necesita ejemplos Los que hay Tal vez no sean los mejores Pero yo creo que Dios Puede levantar Jóvenes Y no tan jóvenes Que puedan ser ejemplo E influencia De esta sociedad Generación de influencia Vamos a esta intro Para que puedas Interiorizarte del programa Hoy En Sálvese quien quiera Nuestro tema será Una generación de influencia Ahora bien ¿Qué es la influencia? Según el diccionario Es el poder de una persona O cosa Para determinar O alterar La forma de pensar O de actuar de alguien Influir es sumamente importante Y hoy tiene una fuerza Aún de mayor impacto Amplificada por las redes sociales Principalmente En Sálvese quien quiera No queremos Solo quedarnos ahí Vamos a profundizar Más en el tema Y hablarte de la importancia Que esta generación Tiene Y está llamada a ser Una generación De influencia crítica Y no trivial Positiva Y no negativa No te muevas Y aprende con nosotros Sobre el tema Y como animarte a ser Una gente de influencia Con criterios Y positivo También Como no dejarte influenciar Por lo que no te conviene Por lo negativo No te lo pierdas Sálvese quien quiera Leí en un libro Hace unos años atrás Que cualquier persona Por más anónima que sea En 75 años de vida Influye a 10.000 personas Les pongo un ejemplo Una señora Una madre de casa No es maestra No es política No es profesora No es docente No es deportista No es una figura pública No es periodista No es nada Es una mujer anónima Ella y su familia Sale a barrer En el patio de su casa Ahí en la vereda Y le ve a la vecina Y le dice Que lindo peinado ¿Dónde te hiciste? Y en tal peluquería Pero yo me voy en tal peluquería No, esa no es tan buena Esta es mejor Voy a probar tu peluquería Ella influenció en ella En sus hijos En sus nietos En su esposo Y sus hijos Y sus nietos Quien saben cuántos amigos La influencia que vos Puedes llegar a tener Es enorme Más todavía Si tenés un mensaje que dar Y nosotros los cristianos Tenemos un mensaje claro que dar Un mensaje de salvación Así que te desafiamos A que seas de influencia Vos así estando Calladita Calladito 10 mil personas Van a mirarte Y van a ser influenciadas Por tu vida ¿Qué nos puede decir a mí Víctor? ¿Qué nos puede decir al respecto? Desde pequeños Nosotros buscamos ser influenciados Por cualquier persona Siempre nos ponemos Como referencia Personajes en la televisión Personajes en los dibujitos animados Y demás cosas Tampoco no quiero dejar pasar Esto de que Estamos en la generación Z Ahora ¿Qué es la generación Z? No es Millenial Millenial y Z ¿Ah sí? Porque los Millenial son Porque yo soy X Me dijeron Ah X Hasta los 80 Son X o no No Realmente la generación Los Millenials Vienen a partir de los 80 Hasta 2000 No, claro Esos son los Millenials Sí, nosotros somos Millenials Y a partir de los 2000 Los que nacieron Del 2000 para arriba Ya son generación X Porque toda su vida Nacieron con Internet Todo Internet Toda su vida con Internet Y no se imagina la vida Sin poder buscar Internet Así mismo Como hoy No nos imaginamos la vida Sin Internet Los que hemos vivido Sin Internet Sí Porque yo viví sin Internet Hasta los 24 años No sabía lo que era esto Y hoy no puedo concebir Mi vida sin esta comunicación Toda nuestra vida Gira en torno a la tecnología ¿Y qué es lo que es la influencia? La influencia es el poder Que tiene una persona Para poder cambiar La forma de pensar O inclusive de actuar De una persona o de varias Tenemos casos Donde hay influencias positivas Influencias negativas Un caso de influencia negativa Podría ser el de Adolfo Hitler Cuando instó a toda la Alemania Para Con respecto al holocausto judío Que justamente estos días Ayer se cumplió Un aniversario más Exactamente De todo eso Y una influencia positiva Emilio podría ser El caso de Martin Luther King Que fue justamente de influencia Para poder luchar En contra de la segregación racial En los Estados Unidos Que luego fue Se propagó en todo Martin Luther King Y se ha inspirado después Se había inspirado primero En Mahatma Gandhi Que quitó a 350 millones De hindúes Del imperio de inglés Y quien fue Mahatma Gandhi Se inspiró Con su política La no violencia En Jesucristo Que había dicho Esta palabra La inspiró a él Al que después De una energía Él era otra Aparentemente Es un lema de derrota Sin embargo Lo usó a rajatabla Mahatma Gandhi Y logró levantar Toda una nación Quitándole un imperio Y luego Luther King Que podría haber estado Vivo aún Y ver a un hombre De raza negra Presidente de los Estados Unidos Ese es el problema De la influencia Bueno Ahora tenemos que Ir a unas cámaras Porque Eliseo Estuvo por la calle Y bueno Vamos un poco a ver Que opina la gente De todo este tema De la influencia A los jóvenes Van a ver Vamos a reírnos Y vamos a aprender mucho Hola Emilio Audiencia ¿Cómo están? Estamos en plena Plaza de la Democracia Y vamos a conversar Con la gente Y vamos a consultarle ¿Cuál es su personaje De influencia Que más admira? ¿Tu nombre cómo es? Santiago Santiago Decime cuál es tu personaje De influencia Que más admiras Y mi mamá Bueno Filosóficamente Admiro a Friedrich Nietzsche Fue uno de los que Inició Gracias a él Se inició el psicoanálisis Psicoanálisis ¿Y de qué se trata El psicoanálisis? Pues el estudio De la mente Básicamente Artísticamente Admiro a Shakira ¿Por qué? Por transgresora Por su fuerte Influencia Con las mujeres Mi personaje favorito Sería O sea Ya muerto Pero si sigue siendo Mi personaje favorito Sería el cantante De Lincoln Park Que se llama Chester Benning El cantante De Lincoln Park ¿Y por qué? Porque son Muy admirables Sus letras Las letras De sus músicas El personaje Más admiro Hoy en día Está Ya falleció Era comandante De los bomberos Que se llamaba Eris Cabrera Y lo que más Impactó De él Lo que más Puedo rescatar Es Como te había dicho Su valentía Y el amor Por las personas Bueno, Liceo ¿Qué tal te felice? Contala un poquito Yo estuvimos conversando Con la gente Y lo que a mí me llamó La atención Fue el primero El primer entrevistado Era porque Él me dijo Que admira a su mamá O sea Esperaba Yo esperaba Que me diga Así como los demás El cantante Linky Park Que se yo Lady Gaga Porque me gusta Como se viste Me gusta su locura Pero no Él me dijo Que es su mamá Y hay gente Que también le tiene Como referente A sus padres No, es que es La influencia Número uno, Liceo Eso nos gusta No es así Así es Y también vemos Que hay muchos artistas Y deportistas Lógicamente Así también es Fue a mí en Twitter En una cuenta Instagram Fíjate Los deportistas Y los artistas A millones tienen Sí Los políticos Nosotros mismos Los pastores No tanto Pero hay algo ¿Verdad? Sí, Cristiano Ronaldo Por ejemplo Es el más seguido Entre los futbolistas Por los niños ¿Y qué creen Ustedes tienen que hacer Bueno, nosotros Los predicadores Para tener más O los políticos En serio le digo ¿Por qué Pensar no somos Tan seguidos? Los políticos Porque me dijeron No son creíbles Y nosotros los pastores Pues somos aburridos ¿Qué será el tema? El tema es el siguiente Que la mayoría De las veces Una persona No es influyente Porque no No dice Lo que Lo que a la gente Le gusta escuchar Ah, claro Puede ser también Algo que me llamó La atención Emilio En el BTR Que estuvimos viendo Dice Esta persona Influyó en mí Aunque ya esté muerto Dice Ah, mi amor ¿Ves cómo podemos Dejar un legado? Eso es algo importante También Bueno, tenemos mensaje A ver Sí, mensaje Dice Buenas noches Feliz por ese cucú Me cambió la vida Este programa Hace un poco más De cinco años atrás Que siga siendo De gran bendición Para muchos Dios les bendiga Raquel Contrera Muy bien Muy bien Hola Pastor Emilio Y todo el elenco De Sálvese Quien quiera Les banco toda la vida Este Bien Buenas noches Estamos viendo ese cucú Desde San Pedro Del Ucuamanduyú Bien Bien Saludos Quiero enviar un saludo También a la gente De San José Los Arroyos Que nos están escuchando Que nos están viendo A través de Facebook Muy bien Muy bien Bueno Tenemos entonces Los mensajes Puedes seguir escribiendo Al 0183 777 717 Podes escribirnos ahí Y podes ganarte Alguna remera Muy bien Tenemos también ¿Te acuerdas Naranjito? Bueno Naranjito Hoy ya evolucionó Él ya no está más acá Él ya está Está de cámara Tiene influencia En serio Pero no podíamos Dejar de tener Una Una figura Como Como lo fue A ver si este Le empata por lo menos Porque Marquito Marcó una etapa Naranjito Marcó una etapa Bueno Guille Gallo Le decimos ¡Bravo Guille! ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un saludo Muy grande Un placer para mí Estar acá Mi nombre Guillermo Gallo Tengo 25 años Y es un placer Para mí estar acá Soy licenciado en música Y actualmente Me dedico a las misiones Así que Un placer ¿Por qué yo sí te hago? Decime Yo estoy pichado Ustedes por ejemplo Están hablando De este tema De la influencia ¿Por qué te comparees con los nejitos? Sí, pero Viste que cada vez El mundo evoluciona Antes de empezar Un saludo A la República A la República de Luque Tengo que esperar Que esperar las cámaras De las teles Por ejemplo Que venga ¿Verdad? Entonces Venía así la tele Y nosotros La única manera De ser famoso Era saltar Y hacerse todo así ¿Verdad? Por ejemplo Enfóquenle un poco Él era peleador Encima del pastor En ese entonces ¿Verdad? Entonces a él Estaban entrenando Y yo así Aparecía ¿Verdad? Y así ¿Verdad? La única manera De ser famoso En mi vida Porque viste Que no es churro Por ejemplo No soy ¿Verdad? Entonces tengo que hacerle Más de... Le tengo más de que hacer Reír a la gente ¿Verdad? Para ser famoso Y lograr lo que puedo En mi vida ¿Verdad? Y ahora tenemos Todo este tema De influencia Por ejemplo Los jugadores de fútbol ¿Verdad? Cristiano Ronaldo Por ejemplo Una vez se hizo una seta Se abrió la cabeza La mitad La mitad Se abrió la cabeza ¿Verdad? La chica por ejemplo Hoy en día Por ejemplo La onda es tu físico ¿Verdad? Vos le ve a esa chica Por ejemplo Que dijo que era Fan de Shakira Toda Ella cinturita ¿Verdad? Por ejemplo Como posan en la foto ¿Verdad? Hay alguna pobrecita Que no son El peinado El peinado Así morochita Y alargue rubio Eso tiene Lente de contacto verde Claro Eso ¿Verdad? Pero está bien Una mega Algunas Sí que se hacen así Pobrecito No son tanto Está ahí Para sacarse la foto Tratando así De enforzarse Por ejemplo Tratando de hacer algo así ¿Verdad? Con tal de llamar la atención ¿Verdad? Con tal de llamar Como yo saltaba A las cámaras Por ejemplo ¿Verdad? Como yo trataba De hacer todas esas cosas Entonces Quiero decirle a nuestros oyentes Que no dejes que un me gusta Marque tu vida No dejes que De querer mostrarte sexy Para tener muchos me gusta Y eso Darte tu identidad Vos tenés una identidad Y no tenés que andar mostrando nada Para ser lo que sos Así que Seguir adelante Vos tenés mucho para dar Y no caigas en eso No caigas en la influencia barata De este mundo Así mismo Y sabes que también Quería aparentar Como aquel locutor ¿Te acuerdas aquel locutor? ¿Qué pasó? Vos sabés que yo estaba En la radio Yo pues soy músico también ¿Verdad? Entonces estaba en la radio Me invitaron Yo iba a hacer mi concierto En la radio En acústico Y me senté ahí El locutor estaba diciendo Algo así Estamos aquí en la radio Un placer para nosotros Estar aquí Ya volvemos Después del corte Le tenemos a Guillermo Gallo Y yo Todo ¿Qué vos este tipo? Y yo así Hija de mí Ya me siento un rockstar ¿Verdad? Se fue todo Y justo sonó el celular Y bueno Cuando salió el aire Sí, salió el aire Ya tenió su celular Y empezó así Mamá ¿Cuánto se ha de la boli? ¿Verdad? ¿Te vas a imaginar? Cambió todo Su boli ¿Por qué? Pero cambió todo Su boli Pero bueno Ese es mi mensaje Bueno Gracias Muchísimas gracias Nos vemos a todos Gracias 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 Bueno Antimal corte 30 segundos Hace 10 años El primer No el primero Uno de los primeros Programas de Salas De quien quiera Ocurrió uno de los hechos Más importante En mi vida Que he marcado en un antes Y un después Nació mi primer hijo Y mostramos la foto Del recién nacito Este hinchadito En una Así por la pantalla Hoy ya está con nosotros Quiero que venga Para irnos al corte De mi hijo Emilio Vení Con 10 años de edad Él también creció Con Salas de quien quiera Vení acá para ti Saludad a la gente Por darle Ente a 10 años Cómo pasa el tiempo Che Bueno Que Dios le bendiga Nos vemos seguida entonces ¿Sí? Salas de quien quiera Anda rápido 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 Tanta gente sin voz Tanta gente sin ver Tanta gente que cae Y sabe que esta vez Se acabó Depende de vos Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Estamos de vuelta Con Salvese Quien quiera Envíale tu mensaje Al 0983 777 717 Por favor A la amiga Estás soltera Envíale un mensaje Por favor Desesperado Buscando la manera De vivir mejor Desesperado Buscando la manera De vivir mejor Bueno, no te olvides de seguir compartiendo Ya tenemos 200 compartidos por Facebook Live Hola El canal 29 Deportivo La gente está preguntando ¿En qué canal veo? Canal 29 Tivo RCC Y compartir Facebook Live para cualquier parte del mundo Acá 0983 ¿Cuánto más era? 777 777 717 Envía tu mensaje Mira que estamos sorteando libros Estamos sorteando remeras Así que estate atento A eso Muy bien Ahora tenemos Una nota Que nos fuimos También a la calle A los shopping A preguntar a los jóvenes Sobre el tema La influencia Y para eso nos hizo La nota Sandra Les quiero presentar a Sandra Ya la conocen Pero Sandra ¿Nos puedes contar algo? ¿Qué tal estuvo La nota Ahí en el shopping? Hola Emilio Sí, realmente Estuvo re increíble Las personas Un poco coguadas Un poco tímidas Realmente No me querían aceptar tanto Pero después Lo logré Y los convencí Y lo que más Me llamó la atención Fue una chica Que me dijo Que le llamaba la atención O sea que su influencer Más cercano Era Paty Orue Que ella le seguía A Paty Orue Y otro Era otro muchacho Que me dijo Que le seguía A un futbolista Así que en la nota Van a ver Bueno Vamos a hacer material Entonces Vamos al material de Sandra Hola Emilio Nos encontramos en Zona Shopping Preguntándole a las personas ¿Quién es su persona De influencia? ¿Por qué? ¿Y qué aprenden Hoy en día De ellos? Así que Vamos con cada una De las entrevistas Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Estrella Rosano Estrella Decime algún referente Que tengas en los medios Paty Orue ¿Por qué Paty Orue? Por la actitud que tiene Y por su crecimiento Tan rápido Oscar Decime algún personaje De influencia que tenés Y un futbolista Daniel Messi ¿Y por qué? Porque la forma de su juego Cómo juega Y cómo hace los pases Y todo eso Te puedo decir De una película Que hace un par de años atrás Una de las películas De Rocky Balboa La de la frase Que lo reta el hijo Y le inculca Y le inculca Una lección de vida ¿Y eso es lo que a vos Te motiva? ¿Aprendés también de eso? Aprendí mucho A hacer esa película Tratar de levantarte Cada día Y seguir Y pase Pese a las circunstancias Que se te presentan En el camino El fútbol El fútbol ¿Quién es alguien Que vos admires mucho? Cristiano Ronaldo ¿Por qué Cristiano Ronaldo? Porque me gusta Cómo juega Y cómo es Vos jugás a sí mismo Me imagino Ojalá Muy bien Muy bien Muy bien Realmente Le felicito A todo el equipo Producción Por todas esas cositas Que nos hacen reír Que ponen ahí En cámara Todos son nuevos Yo soy el único Que ya tengo Una cierta experiencia En la televisión Todos los que están Los panelistas Los que están allá Todos son Están estrenándose En la tele Están adelante Admirables Y ahora El potencial Bueno Mensajes tenemos Tenemos mensajes Dice Quiero la remera Dice Buenísimo el programa Feliz con ustedes Quiero el libro De Vivian Gracias a Dios Volvió este programa Que bendice a todos Los paraguayos Y generaciones Éxitos y saludos Desde a todo el staff Cristian en un abogado. Gracias, Cristian. Prendidísima. Saludos para mi cuñada Amada. Dice, quiero ganar algo. Karen Tenke. Envían sus tres últimos, gente. Estamos sorteando Impulsa su liderazgo de John Maxwell, Actitud de Vuelo de Zig Ziglar, Hasta el Final de Adolfo Agüero's Guide y Gotas de Agua Vida de V10. Muy bien. También Fertun está dibujando. ¿Qué tal está Fertun con los dibujos? Quiero así, más o menos, hermano, no lo haya mostrado todavía. ¿Cómo está? ¿Algo lindo vas a dibujar o no? Sí, voy a dibujar algo. Algo lindo. Algo es lindo. O sea, dos vas a dibujar. A dos. A dos personas. Bueno, van a ver lo que va a ser realmente. Van a ver lo que va a ser. Este muchacho es de otro planeta. No solamente por la pinta, sino que por el talento que tiene. Bueno, ¿qué es un influencer? Está de moda esa palabra. Influencer. De repente todo el mundo, influencer, influencer. ¿Qué es lo que es un influencer? Influencer, Emilio, sería una persona que tiene muchos seguidores en las redes sociales específicamente. Y que puede, valga la redundancia, influir en las personas. Recién en el VTR habíamos visto Cristiano Ronaldo, Messi. Por ejemplo, los chicos se van, los adolescentes se van a la peluquería y que, cortate ahora, le dice el peluquero. Haceme corte Cristiano Ronaldo. Entiendo. Está influencia en toda la área. Así mismo. Hay que tener cuidado también de no, de repente mezclarse demasiado y que uno pueda perder su identidad propia, por ejemplo. Los adolescentes que son los más influenciables tienden a realmente seguirle tanto a sus admiradores que de repente ellos pierden su esencia, su forma de ser. Eso quiero que tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos ser de influencia? O sea, denme una idea, por favor. Hay chicos de 14, 15, 16 años tienen talento. Pero ¿cómo pueden ser influencia? Tienen que ser youtuber, tienen que, ¿cuál es la influencia en serio? ¿Cómo el tema? Yo ponlo como pastor. Quiero influenciar a la gente lógicamente y me di cuenta que solamente parándome frente a la gente y poniendo una cara de monje y hablando lentamente y pausadamente no iba a influenciar a nadie. Tengo que cambiar mi comunicación. Es por eso que estás a ver si es quien quiera. Es algo que sale, digamos, de lo normal en gente que se dedica a lo que yo me dedico a predicar o participo mucho en las redes sociales. Me gusta hablar temas actuales, sociales, no solamente temas que tienen que ver con la iglesia o la religión, sino que soy un pastor que también estoy fuera, más allá de la iglesia, las paredes de la iglesia, lo vivo encerrado. Trato de saber qué a los jóvenes les gusta, qué no les gusta, quiénes son sus influencers. Hace poco le empecé a conocer a algunos cantantes que en mi vida vi. De repente entré y tenía 800 millones cada música que ponían y me di cuenta que yo estaba viviendo en otro mundo. Bueno, vamos ahora a escuchar a un experto, al doctor Antonio Montiel, que nos va a hablar un poco sobre todo este tema, la influencia. Y luego continuamos acá hablando un poco y enseñándote cómo ser una persona que está bien equilibrada y sabe que su modelo, su conducta o lo que dice va a tener un efecto positivo en las personas con quienes se está relacionando. Así que una persona puede ser un influenciador positivo o un influenciador negativo. Bueno, los tipos de influencia que existen hoy, y eso hoy es la preocupación de muchos padres. Hoy esa palabra lo asociamos con la palabra socialización. Hoy hay mucha socialización negativa, pero por el otro lado lo que más necesitamos hoy es una influencia positiva o una socialización positiva. La música es un elemento muy importante en la conducta humana. Así que la música tiene mucho impacto en la mente, en el corazón y la conducta humana. Por eso hay muchas músicas hoy que promueven la sensualidad, la sensualidad. Y cuando estamos hablando de tipos de música, hay música que mueve el corazón. Tiene un poquito la música que adora o alaba a Dios, te mueve el corazón, te toca el corazón. Los otro tipos de música te hacen mover la nalga, la cabeza, muy sensual. Así que la música hoy tiene un impacto y tiene una influencia muy fuerte en la conducta humana. Claro, hoy día estamos en la era de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy poderosa. Hoy observamos que no podemos controlar que en las redes sociales. Lastimosamente en las redes sociales se convirtieron en una avenida de catarsis. Por eso hoy las redes sociales mal utilizadas se convierten, ya como hablan algunos autores, en la maldición de la tecnología. Pero también si uno lo utiliza correctamente, como el caso de ustedes que estoy viendo, que están utilizando las redes sociales de una manera positiva, que está causando mucha influencia y veo un poquito lo que ustedes están haciendo y cómo la gente responde. Y veo también el impacto que tiene en muchas personas, en muchas vidas, que han recibido el mensaje positivo y ha afectado la parte conductual, la parte mental, la parte emocional y la parte conductual. Así que hoy estamos en la era de las redes sociales y tenemos que enseñar a los chicos a utilizar correctamente esas redes sociales, que sea de impacto positivo y no de impacto negativo. Gracias, doctor, por portaporte. Vamos a tener de vuelta al doctor Montiel en el próximo bloque. Ahora, miren, hablando de influencia, 240 compartidos, 8000 personas que están viendo ahora mismo por Facebook Live y quién sabe qué cantidad también por Tigo Canal 29. Bueno, queremos influenciar y yo creo que esto es poco todavía. Yo sueño con la vida. Yo creo que esto es mucho más importante. Yo creo que esto es mucho más importante. Me gusta, ¿qué cantante te gusta? Tal cantante. En mi vida escuché yo. Abro mi nodo y ya puso así la cara del muchacho. ¿Qué música te gusta? Fulano, tal, tal música. Placo, loco. 800 millones de visualizaciones en YouTube. Escucho la letra. Hablaba de orgía, de adulterio, promiscuidad o una ordinaria total. Las mujeres bailaban como si fuese una cosa, una muñeca inflable, ¿verdad? Que se usa para tener sexo por ahí. Hoy que tanto se trata a la mujer de que no se la denigre, de que no haya violencia contra la mujer. Esto promueve totalmente la violencia, la cosificación de una mujer. Y yo dije, 800 millones. Después entré a ver mis predicas y 1500, 1800, 3000, me frustré. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Y por qué no sabes de quien quiera puede ser eso. Bueno, ¿qué me puedes decir más? Es una realidad, Emilio, lo que estás comentando. Y seguramente papá, mamá en la casa se está preguntando, ¿y qué hago? ¿Y qué ve mi hijo también? Claro. Nosotros queremos dejarle también algunos nombres, si tienen lápiz, papel para anotar. Personas que pueden influir en la vida de sus chicos, de sus adolescentes, de sus jóvenes. Hay un canal de YouTube que se llama Proyecto GTG Carlos Erazo. Es el director. Proyecto GTG. Proyecto GTG. Son mensajes que aportan y edifican realmente a la vida de las personas. También hay una mujer, para mí, que se llama Majo Solís. Majo Solís. Ella sube videos sobre cómo la mujer puede desarrollarse. Envían también algunos videos sobre cómo puedes acercarte más a Dios. Un video de cómo reaccionar a ciertas cosas que puedes pasar en la vida, ¿verdad? Porque yo creo que una mujer tiene que ser ejemplo desde la forma en que se viste. ¿Qué subís en tus redes sociales? ¿Subís, no sé, fotos con cervecita, con latita? ¿Qué se va a pensar de una mujer cuando envían, suben esas fotos? Yo te voy a contar unas cosas hablando de influencia. Un amigo mío, altamente preparado, estaba sin trabajo y le salió la posibilidad de trabajar en un banco muy importante acá a Asunción. Llevó su currículum así de grueso, ¿verdad? De cabeza le metían a él. Él se fue relajado. Acá está una fortuna y va a ganar. Se fue después de unos días para ver el resultado y le dijeron clasificada acá a la luna. Pero, te voy a ser sincero, le digo, vimos tu Facebook. Es la pantalla. Vimos tu Facebook y vos no clasificás. No es el perfil que queremos para nuestro empleado acá del banco. Y no le tomaron. ¿Qué estás poniendo en las redes sociales? Muy importante. ¿Qué decirnos algo, Flavia? Sí, lo que pasa es que como ustedes están hablando de los youtubers, que son los que tienen demasiado me gusta, y eso es cierto. Hay gente que es muy seguida, pero de repente ellos pagan para ser seguidos. Ah. Entonces, no es solamente, muchos se dejan ver, oh, este tiene muchas visualizaciones. Yo también puedo ser así. En cambio, ellos dejan, pierden su esencia y transformar en el lugar donde ellos estén, en el colegio, en la facultad, siendo buenos alumnos y estudiantes. Entonces, ellos marcan la vida de su generación y lo que viene ahora. También, Flavia. Muy buena aporte. ¿Qué mensaje tenemos? Tenemos mensajes ahora. Saludos. Buenas noches. Saludos y éxitos. Bendiciones. Soy Matías Esteche. Hace ocho años, soltero, flaco y churro, dice. Les veía de la facu. Les resulta de influencia la vida de la gente. Es como la que se conoce como cosmovisión, que determina su manera de vivir. El Consciente e Inconsciente ves muchas veces. Saludos de Buenos Aires para la banda invitada. Genial, dice. Bien, un aplauso. Grifo. Grifo. El líder de Grifo. No, estos todos son grifos, pero él es el líder de Grifo. Sí, para promocionarlo. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Feliz de verlos. Es la primera vez que veré el programa. Agradecimientos por lo que hacen, dice. Muchas bendiciones. Gracias. Saludos de Buenos Aires. Qué bendición ese cucú. Dios les bendiga. Muy bien, gracias. Bueno, están viendo de Nueva York. De Nueva York, miren. Saludos, ¿quién más? No, acá la cantidad de gente que está entrando. Muchísimos mensajes. No podemos leer todo. Impresionante. En Salve, sí, quien quiera en el muro. Compartiendo 260 compartidos. Bueno, nos damos un corte. Compartir ahí y llamarle a tu amigo. Decirle que miren, porque también nos quedan 20 minutos de programa. Y las cosas muy interesantes vienen ahora. Nos vemos el corte. Regresamos en breve. Salve, sé quien quiera. Anda rápido a los años, por favor, que venimos con todo. Está cargadísimo. Desesperado buscando la manera de vivir mejor. Desesperado buscando la manera de vivir mejor. Ya está disponible la app de Más que Vencedores. Donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular. Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores. Disponible en Google Play y App Store. Estamos de vuelta con Salve, sé quien quiera. Envíate un mensaje al 0903-777-717. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, gente, la novedad que tiene Salve, sé quien quiera esta nueva etapa es el experimento social. ¿De qué se trata? Vamos a tener actores, cámaras ocultas. Son varios tipos. Pero este, vamos a mostrar en esta cámara social, te lo va a explicar dentro de un rato la misma cámara. El poder de la influencia de la mayoría sobre una persona. A través de un experimento que hicimos. Vamos a mirar el material. En esta ocasión, en el experimento social de Salve, sé quien quiera. Pusimos a prueba a tres personas. Quienes sin saber, estaban rodeadas de cuatro actores nuestros. El experimento consistía en comparar el vaso de la derecha con los cuatro vasos enumerados. Y determinar cuál de ellos era el más parecido. Pero nuestros actores, de forma unánime, respondían erróneamente. Tratando así de influenciar en la respuesta de la víctima. Y el resultado fue el siguiente. Tres. Yo también pienso que es el tres. Tres. El dos. El dos. También el dos. El tres. En el séptimo intento, la víctima terminó cediendo. El cuatro. El cuatro también. Cuatro. El cuatro. Sí, el cuatro. El cuatro. El dos. Dos. Dos también. Dos. El tres. Este es el cuatro. Este es el cuatro. Este es el cuatro. El cuatro. El tres. Yo creo que es el cuatro. La segunda víctima se mantuvo firme durante ocho pruebas seguidas. El uno. También pienso el uno. El uno. Pero en el noveno intento, se rinde. El uno. Sí, el uno. El cuatro. Cuatro también. Cuatro. El cuatro. El cuatro. El cuatro. Cuatro también. Cuatro. El tres. La tercera víctima, luego de doce intentos y a pesar de sus dudas, termina respondiendo de igual forma que los demás. Tres. 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 El cien por ciento de las personas puestas a prueba, terminaron cediendo ante la presión de los demás. Esa duda, porque yo eso es lo que me pasó, tenía esa duda, pero como que todo estaban diciendo, influenció el hecho de que todo estaban diciendo en jugarme por eso. Porque yo por lo menos me sentí muy rara y decía, híjole, me siento excluida del grupo. Y por apurarme y no observar mejor, respondí lo que ellos dijeron. Y tuve un alivio porque no me sentía diferente. Así, sentía que estaba en sintonía con ellos, entonces, bien ahí, dije. Esto fue el experimento social de Sálvese Quien Quiera. Bueno, el poder de la influencia. El vaso con el cual medían era muy obvio que no eran los números que la mayoría hacía, lo decía en el propósito. Y la única que decía la verdad, no entendía primero, pero luego se fue de a poco acomodando hasta terminar, aún contra su conciencia, lo que los demás hacían. Y esto me hace recordar algo, Víctor y Aramí. Me hace recordar algo, una vez, un primo mío fue a un curso de seis meses en una universidad, algo de política, no sé qué historia. Lleno de alumnos, era un curso nada más. Y entra un profesor y empieza a hablar de las cuestiones sociales y toca el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ideología de género y todas esas cosas. Y dijo, como intimidando, dijo. Bueno, hoy en día, por ejemplo, nuestro pueblo, porque es retrógrado, religioso e ignorante, no acepta el casamiento entre personas del mismo sexo. Yo no puedo creer que, por ejemplo, acá tenga que haber alguien que tenga ese criterio. Somos universitarios, personas pensantes. Y con su forma de hablar, la intimidad, no hay nadie acá, preguntó, no hay nadie acá, ¿verdad? Dijo. Y mi primo miró así y nadie levantó la mano. Entonces el lado dijo, yo estoy en contra. Y ahí todo el mundo miró. Y empezó un debate con el profesor, porque él entiende estas cosas, sabe, los argumentos que no solamente son religiosos. Y empieza a contradecirle al profesor convincentemente. Y después dice él, él dice ahora, ¿quiénes, por ejemplo, acá están de acuerdo con el casamiento entre personas del mismo sexo? ¿O no están de acuerdo? La mitad levantó la mano. Esa mitad hubiera quedado callada y se hubiera dado por hecho que todos estaban de acuerdo con eso si alguien no se animaba a levantar la mano y a contradecirlo. Así en todas las cosas de la vida. Así mismo, Amile. Yo estoy convencido de que esta es la realidad en muchas universidades de Paraguay. Sí. La mayoría silenciosa, lo que se le dice por eso. Claro, porque le respetan a su profesor, piensa que es una persona con mucho estudio. Ellos están justamente aprendiendo de ellos, entonces tienden a creer y no querer retrucar, porque te puede aplazar también. Esa es la idea de muchos, ¿verdad? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué hago antes de estos casos? Vos estás estudiando, supongamos, ingeniería química y se levanta un profesor. Yo. Y se levanta un profesor y empieza a hablar sobre el ateísmo. Claro, es un caso también. Sí, entonces, bueno, te levantás educadamente y le decís, profesor, disculpe, pero nosotros estamos pagando para estudiar química. Por favor, deje su discurso para otro momento. Claro, o si no, haga, vamos a hacerlo en otro momento de clase, un debate. Vamos a invitarle a gente que entienda el tema que usted dice y podemos invitarle a todos los alumnos que estén interesados y ahí lo hacemos. Esto lo digo porque un profesor, también me contó un alumno de la universidad, que un profesor de 45 minutos habló media hora en contra del cristianismo a favor del ateísmo y no tocó su materia y son cosas que ocurren, así que animate a hablar. En eso sí yo estoy de acuerdo con lo que dicen los paraguayos somos cogua. Yo también soy cogua en gran medida, te reconozco, pero no tenemos que ser tan cogua también de no, de callar ante cuestiones tan obvias. Tenemos un mensaje en la audiencia. Tenemos mensajes. Y la gente está queriendo ganar libros, bueno, todo, vámosle. Muy buenas noches, bienvenido al programa ese, feliz de verlos. Quiero volver a ver ese cucú después de varios años. Que sigan siendo de bendición. Saludos desde Villarrica, Porfirio. Gracias, Porfirio. Saludos desde Carapéhuá. Nos encanta el programa. Mi número de cédula, ahí dice su número. Quiero ganar uno de los libros. Muchas bendiciones, salves de quien quiera. Qué bueno de tener este programa edificante para los jóvenes y adultos. Sigan bendiciendo el programa, sigan bendiciendo. Hola, quiero el libro de Maxwell, dice Pedro. Saludos a mi querido Pastor Emilio. Él es una persona que influencia mucho en mi vida. Bendiciones, Osvaldo Domínguez. Osvaldo. Sí. Osvaldito, denme un abrazo. Saludos, Osvaldo. Bueno. Quiero el libro de Adolfo Agüero. Sí. Bueno, casi 300 compartidos. 9,500 personas alcanzadas en este momento por las redes sociales. Canal 29 Tigo RCC. Así que no vayas a dejar de compartir esto. Tenemos ya, puede ser que ya estemos terminando, ahora tenga mi conclusión. Ya así es rápido. Porque mira que no, ya estamos terminando, tenemos la conclusión. Bueno, acá yo tengo esto, que es una Biblia. Y no tengo vergüenza de mostrar una Biblia. Porque el libro que más nos gusta marca de alguna manera nuestra personalidad. Habla de vos. Este libro marcó la vida de millones de personas. Este sí que es un libro que influenció en serio. Antes se quemaba, porque su influencia no gustaba a muchos poderosos. Hoy en día se desvirtúa. Pero lo que sí es que sigue siendo el libro más vendido de la historia. Es tan, pero tan, pero tan vendido que ya no figura más como el bestseller. Porque si no, siempre ganaría desde siempre. Sino que el segundo o el tercero más vendido, de acuerdo a su rama, novela, ciencia, es el bestseller. Bueno, acá Jesús nos dice, el hombre de mayor influencia de la humanidad. Hoy estamos en el 2018, justamente por eso. Recordamos 2018 años de su nacimiento, antes de y después de. Así que nuestro líder espiritual sí que marcó la humanidad, sí que influenció para bien. Y él dijo, no se puede agarrar una lámpara y meter bajo una cama. O no puede haber una ciudad sobre un monte que pase esa percibida. Y esa ciudad y esa lámpara somos vos y yo. Somos todos aquellos que conocemos su mensaje y que tenemos que darle a la gente. No podemos pasar esa percibido. No te decimos que tenés que ser famoso. Lo que tenemos que decir es que tenés que influenciar positivamente con el mensaje de Cristo. A todas las personas que te rodean. Tu universidad, tu colegio, tu facultad, tus compañeros, tus amigos, tus vecinos, tus primos. A alguien con tu ejemplo de vida, en primer lugar. Luego con el mensaje de la salvación que es Cristo. La única esperanza para la humanidad. Así que ese es el desafío que tengo para vos y tenemos para vos como programa. De que seas y formes parte de una generación de influencia. Dios te necesita. Necesita que muchos hombres y mujeres levanten su voz en este mundo tan caliente y de tanta necesidad. Muy bien. Vamos entonces a un corte comercial. Y al volver de este corte tenemos los ganadores del programa. Y a ver qué nos dibujó Fertún. Ya está disponible la app de Más que Vencedores. Donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular. Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores. Disponible en Google Play y App Store. Están muy buena vuelta en Saluzek en Cana. Muy bien Acá me está escribiendo Federico Almada Alta facha Pastor, tú vienes a tener razón En la fecha Gracias Fede Por el asesoramiento Tenemos ya concluyendo el programa 327 compartidos 12.090 personas alcanzadas Solamente en nuestro muro Y tenemos también en la Cuanto quien sabe por la canal 29 Tivo RCC ¿Quiénes son los ganadores querida Aramí? Bueno, la remera se ganó Ana Cano con su último número de cédula 637, ella fue la primera en escribirnos Que quería la remera, entonces se lleva la remera Ana Cano Felicidades ¿Está la remera? 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 Bien, bien Ana Se lleva la remera ¿Está la remera? Va mi hermanito Y va mi abuela también Rápido Rápido El libro Actitud Se lleva Charlie Alcaraz El libro Actitud Felicidades Charlie Y Johanna Aquino se lleva Impulse Su liderazgo Muy bien, muy bien Me dijeron que no pudo terminar Fortuna Entonces le ayudó Guille Gallo A ver Guille Guille Bogado Guille Bogado, perdón A quién le dibujaste A ver, a quién le dibujaste A ver A ver, ponete A quién le dibujaste A ver, Fortuna Decime A quién le dibujaste A ver Por favor, la primera vez A nuestro panelista A nuestra Muy bien Muy bien A ver A ver A ver Ta-ta-tan Guau Muy bien Y encima lo hizo con un solo ojo Un ojo cerrado Para que vean ¿Y quién más le dibujaste? Tuvo que haber salido bien Este segundo Este sí Está muy bien Miren Para mí ¡Se superó Guille! Vamos a comparar Vamos a comparar Vamos a comparar Ahí está Ahí va ¿Cuál del dibujo salió mejor? A ver Bueno Está bien Nos vemos Si Dios permite El próximo juego La 21 Por la pantalla La RCC Canal 29 Estivo Nos vemos Gracias ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Tiene la fuerza.